Este 8 de septiembre, Globovisión se une a las dos celebraciones de la Advocación Mariana a realizarse en el país. Desde la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, a cargo de Fabiana Ortega. Y en simultáneo, la celebración a la Virgen de Coromoto, desde Guanare, en el estado portuguesa, a cargo de Marielis Hernández. Completamente en vivo. Cobertura especial de las procesiones de la Virgen del Valle y la Virgen de Coromoto. Por Globovisión.